¡Atención! ¡Mucha atención! El Sinaloense de la 28 y Polaski presenta Viernes a los Internacionales Cadetes de Linares ¡Sí, señor! Los Internacionales Cadetes de Linares Forever Musical, Inspiraos Musical y Big Day Apocalipto Precios populares Y este sábado en el Sinaloense de la 28 y Polaski Presenta Ahí te va Tierra Caliente La Perrona Luz Roja de San Marcos Y a darle vuelo a la fiesta con la Luz Roja de San Marcos Banda Gabeña, Banda Prestigio, Chava y Miguel Grupo Ideal de Tlape Guala Guerrero Ilusión 99 y DJ Apocalipto Entrada a medio precio antes de las 9 Después otro poquito Y este domingo El Sinaloense de la 28 y Polaski presenta Su tradicional show baile dominguero Con Banda Gabeña, Erosión Norteña La Fortaleza de Tierra Caliente Y DJ Apocalipto Entrada gratis antes de las 10 de la noche Después otro poco Invita a Tony's Western Wear de las 63 ¡Cáigale raza!